Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Ojalá vengan a... Sí que he abandonado en el server, Jaime. ¿Eso? Sí, mira la casa. Un decay, ¿no? Ya, a ver, loco. A una puerta... Una pared a 80 de vida y está aquí el bunker ya a la izquierda. Veo la puerta del bunker. Pero yo creo que le habrán tirado todo, ¿verdad? Mejor esperamos que se caiga. Sí, sí, sí. Le habrán tirado todo, supongo. De metal no está en decay, ¿eh? Solo piedra. Y de HQ tampoco. Solo piedra. Voy a ver la casa de los vecinos cómo va a dar si se ha caído ya algo. ¿Cuántos eran esos? Cuatro, ¿no? No, creo que no. Creo que seis por ahí. Veinte de vida la pared quedada. Adentro ya, veinte de vida, ¿eh? Sí que está la HQ en decay, ¿eh? La chapa es lo único que no está en decay. Veinte de vida, ¿eh? Treinta. ¿Ahí hay cinco o seis explosivas? ¿Colqué? No, no, no. Pero así... ¿Podéis hacer? Alguna vincano o algo ya, pero para no ir para allá, para que te lo traigas de una. Ah. Eh... No estoy en casa, pero ahí voy. Estoy a mí mismo se ca... Ya se acaba de caer. Sí tienen cosas, loco. Vení. Sí que tienen cosas. Mira, buzo. Ya está, ya es donde me voy. Cama buena. Ya sé dónde me voy, loco. Ya está, ya está, ya está. Justo lo que necesito. Es que ni más ni menos. Justo lo que necesito, buzo. Estos tienen cosas, ¿eh, gente? ¿Viste? Qué vacía. Ya, tío, con estos buzos del Tiri me voy ahora a un laboratorio. Conseguir petróleo a saco y todo. Y compo. ¿Qué hacemos, chavales? Vale, me gasto una explosiva y le peto la puerta o me espera que caiga. ¿Vosotros qué haríais? Serían dos. Dos puertas serían. Oye, creo que voy a picar la media pared, ¿eh? Porque fijaros. Es parte del búnker. ¿Lo veis? Porque hay una puerta que da adentro del búnker. Yo lo voy a picar, ¿eh? Por probar, chavales, no perdemos nada. Así que voy a gastar tres minutos picando esto. Es que, claro, han podido despaunear, pero... Esto se le ha olvidado. A lo mejor estas cajas que había aquí, pues se le ha olvidado despaunearlas. Madre mía, tío. Mira, se me acaba de caer otra pared. Pues no. Eso es el búnker. Entonces. Es el dos por dos del búnker. O sea, hay una y dos puertas. Esto hay que esperar a que se caiga, gente. A ver si hay que esperar a que se caiga. Sea quien sea, estoy escuchado. Bueno, iba a una mierda. Pero bueno. Pica, pica. Pica, pica. Pica con mi motopico. Pica, viojoso. Pica. 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 Un normal. Bueno, vamos a esperar a que se caiga, chavales. Me voy a un submarino de esos. A un laboratorio, ¿no? Vamos a entrar por la de la izquierda del todo. ¿Cuál qué? Cuando suba, ponte el hasi de una. ¿La has escuchado? Se te oye mucho, Gorky. Sí, se están hecho al día mío, sí. Acá no hay comida. Yo creo que son bots, ¿eh? ¿Porque sí? Sí. Déjame pillar comida. Me he puesto la radio sin querer. Sí, sube, sube sin miedo. Es 100%. Yo creo que son bots. Son bots, ¿verdad? Sí, sí. Esto es una mierda, porque no sé dónde he buscado. Madre mía. No te cogen nada. Aquí tienes que venir con peña, tío. Si no, no te cogen nada. Las cuchillas que no me aportan nada, la verdad. ¿Dónde es lo de la puta tarjeta, tío? Creo que no me aportan nada. Vale, aquí es. Estoy huyendo, tío. ¿Cómo que estás? Sí, sí, en la salida. ¿Sabes qué pasa? Que si voy a por ti, se me va a estar a la puerta esta. Te tienes que esperar. Te mueres, pero como estás caído, ¿dónde? ¿En la bajada? ¿Qué? Sí, sí, sí. Se huyó y no sé, bajé abajo y me morí de un cuadrado, literal. Voy de casa. Chavales, qué tiro, tío. Qué tiro. Pues, cógeme esa lona, porque si salen más lona... Es que no sé qué tirar. El problema es el cuerpo del colque, tío. Llevo pecha mierda encima. Es que, bro, mira cómo va. Es que, bro, mira cómo va. Me voy a vaciar y ahora vengo. 60 de petróleo y llevo 177 de low. Por casa. ¿Por qué se ha levantado la lancha? Esto ya creo que... Llego tarde. Me da a mí. Hostia, que pie la caja arriba, ¿no? Ah, ya llegó tarde y 100%. Igual fue el colque anoche el que lo peló, ¿no? Seguro que fue colque. ¿Por qué están picando un cimiento? Esto no es que se ha caído. Esto no se ha caído, ¿eh? Esto la han picado. ¿Habrá algo en las cajas de arriba? Nah, esto ya lo han pelado. Yo creo que ha sido colque. Que ha picado cimiento o algo. Voy a reparar motopigo esto y nos vamos. A ver si no hacemos un inventario. Bueno, vamos a dejar este azufre. Lo ponemos a quemar ya. Creo que me va a tocar pillar madera, que no hay tampoco. ¿Tengo motosierra? Vamos a hacer una motosierra nueva porque, pues, lo he visto, la otra... Esta desaparecía. Todas estas canciones... Esa aterrizada que se muere. Le he vuelto a dar. ¿Estás seguro que queréis eso? ¿Venís a mi casa? Tira ya, piojoso, que no te vea yo venir por aquí. Pero iba yo a pillar madera tan de chill. Es que aquí hay pocos árboles, ¿no? Bueno, me voy a pillar aquí los árboles. Mira, el que queríamos... No me ha dado ni tiempo de disparar y se ha pegado a kill. Pues decía yo que no había madera aquí enfrente de mi casa. Si me ven al inventario. De hecho, me voy a ir ya. Vaya, es que a esto le den por venir a campearme ahora. Porque me parece muy raro... Me parece muy raro que vengan a la puerta de mi casa, así como así. Me parece súper raro. Vale. Ahora estamos funcionando. Vamos a dejar el equipito que nos ha dejado nuestro amigo ahí. Ahora estamos funcionando. Bueno, vamos a picar un poquito. Eso ya se me habrá quemado lo que tenemos ahí hecho. Así me hago una línea, aunque sea. ¿Y esto? Pues por aquí ya han pasado, locos. Aquí había chicha. Joder, macho. Mira por dónde voy, papi. Y un poco de... TOO! Ya se me hayan... ¡Suscríbete al canal! No viene la página de mi casa. endefus. ¡Dueño! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Dios mío! ¡Ah! Ese es de la casa que acabo de ver 100% ¡Qué cosas más random pasan por las mañanas! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo